no puedes subir vídeos largos en tu instagram aquí te voy a enseñar cuatro trucos que te van a funcionar hola amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo subir vídeos largos en instagram por ejemplo como ésta este es un vídeo que dura 11 minutos y está en instagram como ustedes pueden observar por aquí porque no les está funcionando aquí vamos con primer truco posiblemente que ya hace años no actualizas tu instagram tu aplicación entonces el primer truco es que tú vayas a play store y actualices tu instagram car y vamos a buscar instagram instagram y mira por aquí de mí está actualizado en caso que no está actualizado les va a salir aquí actualizar en este verde pero de mí dice abrir entonces cuando abro automáticamente va a mí y móvil entonces esto es uno de los trucos porque muchas veces yo no he actualizado y así no he podido subir vídeos largos otro truco es similar a esto del instagram porque no pueden subir vídeo es que también hace muchos años posiblemente ustedes han descargado su instagram y de ahí nunca han vuelto desinstalar ni tampoco actualizar entonces para esto lo único que ustedes tienen que hacer play store lo que van a hacer es que van a buscar instagram así como hemos buscado cuando ponen instagram les va a salir esta opción y van a hacer clic no van a poner en el verde sino encima de instagram cuando hacen clic aquí les va a salir estas dos opciones de instalar y abrir en caso que no actualizado posiblemente les va a salir también desinstalar y actualizar pero si ustedes no han actualizado les recomiendo primero actualizar como les decía en el primer truco y en caso que esto no les funciona a pesar que han actualizado lo que ustedes van a hacer es desinstalar algo tienen que volver a instalar y esto les va a funcionar y estoy muy muy segura porque a mí muchas veces me ha funcionado el tercer truco para que ustedes puedan subir vídeos largos de este tamaño por ejemplo 10 minutos o pues de 3 minutos porque mayormente instalaran suben en 3 minutos 5 minutos pero en este caso pues vídeos de más de 10 minutos entonces el tercer truco es que primera vez cuando ustedes suben un vídeo largo más de 10 minutos posiblemente una vez que hayan terminado carga les va a salir les va a salir error de carga del vídeo en este caso lo que ustedes van a hacer es que en ese error va a salir x al lado entonces en ese x le van a poner prácticamente cómo borrar eliminar ese vídeo y van a volver a publicar van a entrar normal aquí en el signo más y luego van a poner publicar y esto la segunda carga les juro que les va a funcionar porque esto me pasó en mi primer vídeo cuando cargue más de 10 minutos en primero me salió error y luego volví a eliminar y volví a subir y me funcionó si ninguno de estos tres trucos les ha funcionado este truco el cuarto les va a funcionar estoy mil por mil seguro así es amigos lo que ustedes van a hacer es simplemente como siempre cargar sus vídeos de publicación en publicación y luego pues van a entrar en su álbum y van a escoger un vídeo largo que dure más de tres minutos cuando ponemos siguiente parte abajo no sé si ustedes observan parte de blanquito este les he enseñado en otro vídeo paso a paso así que pues pueden pasar por ahí les voy a dejar enlace debajo descripción lo que ustedes van a hacer es en vez de poner siguiente van a poner a cortar a cortar aquí ustedes pueden observar nadie pensaría que acortar valiera para este truco pero pues actualmente año 2023 es así lo que van a hacer es que simplemente van a poner su dedo y van a llevar arrastrando en todo en todo el vídeo así es mira en este caso he arrastrado en todo el vídeo simplemente vamos a poner listo y mira parte abajo ustedes pueden observar el blanquito que está demorando mucho y vamos a poner siguiente cargar un vídeo largo posiblemente les va a demorar par de minutos ustedes pueden esperar que cargue despacio o como también normal pueden poner siguiente aquí vamos a poner siguiente van a poner simplemente compartir entonces por aquí nos va a salir cargando este vídeo posiblemente nos va a demorar como vuelvo a repetir par de minutos porque es un vídeo más de 10 minutos y está grabado en una buena calidad con cámara digital entonces también esto demora acuerdo a tu calidad del vídeo si es de tu móvil un vídeo simple que has grabado posiblemente fácil puede subir así que hay que tenerlo paciencia esperemos un poco para que este truco nos funcione perfectamente esperar como dos minutos ya tenemos aquí el vídeo que hemos cargado amigas y amigos mira por aquí ustedes pueden observar aquí está el vídeo vamos a hacer clic encima y mira vamos a poner aquí completo porque para que ustedes pueden observar mira parte de abajo sale 12 minutos con 30 segundos entonces amigas y amigos de esta forma ustedes pueden subir sus vídeos largos en instagram espero que les haya servido este truco que les he indicado bueno amigos no olviden de compartir con sus amigos y también suscribirse a mi canal si aún no se han suscrito y seguirme en mis redes sociales como chascalis entonces conmigo será hasta próximo vídeo adiós